Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a EOI, a la Escuela de Organización Industrial. También buenas tardes a las personas que nos siguen a través de streaming, que se retransmite este acto, como otros muchos que hacemos en la escuela. Mi nombre es Ramón Gurriarán y soy el director del área de Business Management Education en EOI, donde desarrollamos diferentes tipos de programas de formación en abierto en gestión, en todo lo que tiene que ver con gestión de una manera amplia. Cuento esto porque este evento que hoy desarrollamos, este encuentro con Jesús Ranz sobre Internet de las Cosas, tiene que ver con una acción o es una parte o es un otro evento más que hemos desarrollado y que estamos desarrollando alrededor de lo que es Internet, el mundo digital y que hemos desarrollado ya una serie de ellos a lo largo de los últimos meses y que continuaremos con otro próximamente que ahora comentaré. Esta no es una acción, por tanto, aislada, el que tengamos hoy o el que vengamos a escuchar a Jesús a hablar de Internet de las Cosas, a escuchar y a participar, también quiero decirlo, sino que es algo, insisto, que tiene que ver con una línea de esta casa que es el mundo digital y todo lo que surge a través de ahí, que es todo un mundo. Hace unos meses empezamos todo ello con una sesión sobre el fracaso en el ámbito en el mundo digital, la experiencia del fracaso y de experiencias fallidas, otro sobre oportunidades de negocio más allá de las redes sociales y del e-commerce, oportunidades de negocio en el mundo digital. Hicimos poco antes de Semana Santa un taller sobre Lean Startup, que no solamente es del mundo digital, pero también lo vinculamos con ello. Hoy tenemos esta sesión sobre Internet de las Cosas y próximamente tendremos uno que también os informaremos sobre crowdfunding. Además, creo que será el 7 de mayo con Jesús Martín. De todos modos os informaremos con detalle. Y todo esto tiene que ver con un programa que desarrollamos en la escuela, que es el Máster en Dirección y Gestión de Negocios Digitales, que es un programa que daremos comienzo en el mes de octubre próximo. Comenzaremos con este programa y que tiene que ver con cosas de las que hemos estado hablando en todas estas sesiones y seguiremos hablando. Cómo, en definitiva, el mundo digital nos impacta de tal manera y nos va a impactar de tal manera que nos va a cambiar, yo creo, la manera de... Ya nos cambia la manera de cómo vivimos, cómo nos relacionamos y seguramente va a ir a más. Y en ese ámbito queríamos... Hablando con Jesús hace un tiempo, pues surgió la oportunidad de montar un evento sobre Internet de las Cosas. que creemos que es otro campo donde dará mucho que hablar, ya lo está dando, pero cada vez dará más que hablar y tener una persona como Jesús, pues creíamos que es una oportunidad muy buena y de ahí que convocásemos este encuentro. Comentar que, como os decía, este es un acto que está siendo grabado y que posteriormente estará subido en la Mediateca de hoy y en el canal YouTube de hoy, con lo cual podréis consultarlo cuando queráis y cuantas veces queráis, tenéis la posibilidad. Y pediros también, y antes os estaba hablando también con Jesús, esto es un encuentro abierto, o sea, que participéis, que cualquier duda, cualquier pregunta que podáis tener, participéis. Entonces, una muy breve reseña sobre Jesús, Jesús lleva casi, bueno, 20 años, 20 años vinculado al mundo de Internet. Como me decía él, yo en el año 92 decidí apostar por Internet. En el año 92 seguramente muchos de nosotros ni soñábamos lo que era, y ya no, por supuesto, esto que estamos viendo ahora ni lo podíamos imaginar, pero ni lo primero, podríamos imaginar. Bueno, pues desde el año 92, Jesús, que es ingeniero de telecom, ingeniero de sistemas, pues empezó a interesarse, primero desde el ámbito de la investigación, pero posteriormente ya en el desarrollo, en todo lo que tenía que ver con la actividad y con el negocio en Internet. Primero en Arroa Systems, posteriormente en el grupo Anaya, posteriormente, y creo que fue el ámbito de más tiempo en TPI, En Equality antes. En Equality, efectivamente, en Equality antes, posteriormente en TPI, que era filial de páginas amarillas de Telefónica, ahí como CIO, como director de Tecnología y Sistemas, y desde hace unos años, él se dedica, entre otros a nosotros, a la EOI, nos ayuda y nos asesora en temas que tienen que ver con la tecnología, y lo hace con nosotros y con otros muchos clientes, y además, en este tema de Internet de las Cosas, él colabora con la CATE de la Telefónica de Internet de las Cosas en la Universidad de Alcalá, con lo cual estamos convencidos que nos tiene mucho que contar. Lo que le hemos pedido a Jesús, como os decía, es que sea abierto, que sea participativo, o que pueda ser participativo, de tal manera que, nos lo dirá él ahora, por cualquier pregunta que podáis tener, se la planteáis en cualquier momento, por duración, y por lo que digo, también de las personas que nos siguen en streaming, por vosotros mismos, lo que le hemos planteado a Jesús es que estemos en un máximo de una hora y cuarto aproximadamente, con lo cual, más o menos como a las ocho, como tarde, deberíamos terminar. Pues muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias a la escuela por darme la oportunidad de participar en este evento. Y yo lo que quiero es hacer hincapié, sobre todo, en lo que ha dicho de la participación. Somos, afortunadamente, un grupo bastante manejable, no es un gran escenario, todos podemos interactuar, podemos hablar, y sería interesante no dejarlo para el final, no dejarlo para las ocho menos dos minutos, o las ocho menos cinco, cuando nos vayamos a ir. Entonces, vamos a empezar por introducir el acto. Esto es un mundo, el mundo de Internet de las Cosas, que tiene muchísimas más preguntas que certezas. De hecho, la primera pregunta que os voy a hacer es si alguno sería capaz de definir lo que es Internet de las Cosas. Ni siquiera voy a pedir que os lo defináis, sino simplemente le voy a dar la mano a los que creáis que sabéis lo que es Internet de las Cosas. Dos, tres, bueno, esto es un éxito espectacular. La mayor parte de la gente, ahora mismo, la mayor parte de los medios de comunicación, la mayor parte de las empresas no tienen ideas. Y la mayor parte de ellos tienen todas estas preguntas que hacemos, qué es, qué mercado tiene, dónde vamos a poder hacer negocio alrededor de Internet de las Cosas, de qué manera podemos hacer negocio, lo tienen los porfolios, suponiendo que se estén siquiera planteando de qué va todo esto. Entonces, vamos a intentar empezar, vamos a intentar empezar, a ver si podemos decir, empezamos mal, así que... Como os decía, primero, enmarcar Internet de las Cosas dentro de una guerra de acrónimos que hay. Igual que hace unos años, en el mundo de los sistemas de información, por poner un mundo que conozco bien, aparecieron acrónimos como el CRM, que al final casi todas las cosas que hacíamos eran CRM. Una persona que tenía un call center puesto desde hacía 20 años pasó a tener una gran aplicación de CRM sin cambiar absolutamente nada. Es un acrónimo marketiniano que ayuda a vender a las compañías, que ayuda a vender a las consultoras. De una forma muy similar, Internet de las Cosas o el M2M, y todos los demás términos están contribuyendo ahora mismo a lo mismo. No hay nadie que tenga una idea muy clara. La gente empieza a mezclar términos y nosotros vamos a intentar centrar nuestra presentación en dos de estos términos, que son Internet de las Cosas y M2M, que no son intercambiables, no son la misma cosa. Por poner un poquito en contexto qué es todo esto, yo lo defino como un matrimonio de dos realidades que existen desde hace mucho tiempo. La primera de las realidades es la telemetría, o los sistemas telemétricos. Esto existe desde el siglo pasado, a finales del siglo XIX ya se hacían mediciones telemétricas por cable primero, luego por radio, de por ejemplo cuáles eran las precipitaciones o la nieve que había en el Mont Blanc en Francia. En el año 34 ya se empezaron a hacer mediciones telemétricas por radio, usando telegrafía, la telegrafía como forma de conexión. Pero fue en el año 57, con el lanzamiento del Sputnik, cuando surgen dos realidades. La primera realidad es la de un primer objeto que de forma autónoma está transmitiendo telemetría y está respondiendo a eventos desde la Tierra. Esa realidad, la realidad de la telemetría, se va desarrollando, se convierte en mecanismos de automatización industrial, en sistemas SCADA, y en el año 85, que quizás no está bien indicado en la transparencia, Siemens decide hacer todo esto utilizando redes GSM y lo llama M2M, lo llama Machine to Machine, es decir, lo llama, lo denomina a la telemetría utilizando teléfonos móviles M2M. Y eso existe, no lo hemos inventado nosotros y no se ha inventado ahora. En paralelo, en el año 57, exactamente el mismo evento, el lanzamiento del Sputnik, lleva al gobierno de los Estados Unidos a empezar a desarrollar una red descentralizada de comunicaciones, una red que se pudiese paquetizar y que fuese tolerante a un ataque nuclear. Esa red va evolucionando y se convierte en Internet. Bueno, pues el matrimonio de esas dos cosas, el matrimonio del M2M y de Internet, es lo que genera Internet de las cosas. Del mundo del M2M estamos tomando algunas de sus características fundamentales, es la capacidad de comunicación, la capacidad de interacción con el entorno, la más importante de todas, es decir, la capacidad de, utilizando sensores, ser capaces de ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor o, utilizando actuadores, ser capaz de modificar el entorno que nos está rodeando. También la capacidad de cálculo, los dispositivos que se utilizan para todas estas cosas, ya tienen una capacidad de procesamiento de datos más que importante. Del mundo de Internet, lo que cogemos es un sistema de direccionamiento único, cada cosa tiene una dirección única, cosa que no ocurre en el mundo del M2M. Empezamos a pensar en estandarización, aunque esto no sea exactamente así, y empezamos a pensar en universalidad, es decir, la posibilidad de que, como ocurre en Internet de las personas, cualquier persona desde cualquier sitio del mundo sea capaz de llegar a una página web. La unión de estos dos conceptos es lo que define Internet de las cosas y destila una serie de características que nos pueden llevar a definirla de una forma más formal. Y podríamos hablar primero de ser el mundo de los objetos físicos, objetos físicos que en muchos casos son objetos cotidianos. No estamos hablando de coches, no estamos hablando de tabletas, no estamos hablando de teléfonos móviles, estamos pensando en cepillos de dientes, estamos pensando en ropa, estamos pensando en el calzado que llevamos, estamos pensando en las puertas, en las sillas, en prácticamente cualquier objeto que nos rodea, al cual le vamos a dotar de una capacidad sensorial, va a ser capaz de medir cosas que hay a su alrededor, de una capacidad de actuación, que estando conectado a Internet, es muy importante, porque no se puede definir algo como Internet de las cosas si no está conectada a Internet, participa activamente de todas las actividades que le rodean. De las actividades de negocios, estamos hablando de empresas, pero también de las actividades cotidianas, si estamos hablando de nuestro hogar. Eso es Internet de las cosas. Y aquí hago el inciso de volver a diferenciarlo sobre el M2M, que es lo que la mayor parte de las operadoras de telecomunicaciones, o la mayor parte de las empresas actuales, están vendiendo. El M2M es un negocio que existe, que de hecho en España, por ejemplo, hay dos millones y medio de líneas telefónicas conectadas a máquinas, porque no tienen detrás una persona, en el mundo hay 150 millones de líneas telefónicas conectadas a máquinas, y del cual se está haciendo ya dinero desde hace muchísimo tiempo. Telefónica tiene un vertical dedicado única y exclusivamente al M2M. Pero el M2M es el equivalente a lo que podrían ser las intranets en el mundo de Internet. Es decir, son sistemas que funcionan en el interior de las compañías, que gestionan de forma privada las compañías, pero que no están expuestos al mundo Internet. Es decir, personas fuera de ese control o de esos ámbitos no tienen capacidad de leer ni de actuar sobre ellos. Pues eso es la definición de Internet de las Cosas. De este matrimonio surgen un montón de hijos. O mejor dicho, la Internet de las Cosas como tal son los ladrillos que forman muchos otros conceptos que estamos empezando a manejar. Por ejemplo, las Smart Grid, es decir, las redes de distribución energética inteligentes, las granjas inteligentes, los edificios inteligentes, las casas inteligentes. Muchos de vosotros identificaréis conceptos como la domótica. ¿Qué es la domótica? La domótica es algo similar a lo que estamos conceptualizando ahora mismo como una casa inteligente, pero aislada, no está conectada a Internet. Las ciudades inteligentes, es otro de los grandes términos que se están utilizando últimamente. Y yo os diría que, usando en notación del mundo MS2 antiguo, es el mundo del Start.asterisco, es decir, del Smart.asterisco. Cualquier cosa que se os ocurra donde le pongáis todos los ingredientes que os he dicho, se convierte automáticamente en un negocio inteligente. Por explicarlo un poquito mejor, si nos apagáis la luz al final, si os están amables, veis este vídeo. El origen de Internet se remonta a los años 60 con los primeros experimentos sobre sistemas de comunicación entre ordenadores. Ya desde sus inicios, fue concebida como una red global para intercambiar información y contenidos digitales sin limitaciones de tiempo ni distancia. Durante los últimos años, Internet ha evolucionado a velocidades inimaginables. Actualmente existen alrededor de 2.000 millones de personas conectadas a la red. Con la aparición y proliferación de dispositivos móviles, ha cambiado la manera de cómo accedemos a Internet. Se ha multiplicado la cantidad de aparatos electrónicos con los cuales se puede conectar a la red. Pero la conexión a Internet ya no solo es posible a través de estos dispositivos. Todos los objetos que nos rodean pueden estar conectados siendo capaces de recoger información, procesarla y compartirla. Esta Internet de las cosas ofrece todo un mundo nuevo de posibilidades. ¿Imaginas usar calzado deportivo que sea capaz de almacenar en la web el tiempo, la distancia, la velocidad del recorrido y las calorías quemadas? ¿Y que además esta información quede registrada en Internet para llevar un control del progreso en los resultados de tu rutina de ejercicios? ¿Imaginas vestir una camiseta conectada a Internet y que en ella se refleje algún cambio en el estado de tu red social o alertas de tus temas favoritos? ¿Imaginas que tus hijos pueden interactuar a distancia a través de un jupete conectado a Internet con niños de otros países y culturas? Diariamente crece el número de objetos y dispositivos que usan Internet, lo que contribuye a la construcción de un planeta más inteligente. Se estima que para el año 2020 habrá más de 50.000 millones de objetos conectados a Internet, un promedio de seis dispositivos por cada habitante del planeta. Redes sociales, mobiliario, redes eléctricas, juguetes, personas. Pues después de esta descripción comentaros que los 50.000 millones de objetos conectados a Internet, que no es una cifra en nada disparatada, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, solo teléfonos móviles, estamos hablando de una penetración a nivel mundial de telefonía móvil de cerca del 89%, es decir, hay en todo el mundo, de hecho hay más personas que tienen acceso a la telefonía móvil que a una red de saneamiento, no a una red de agua, potable, que es lo que se usa muchas veces, eso no es correcto, pero sí hay una red de saneamiento. En Europa hay 1,2 móviles, en el mundo occidental hay 1,2 teléfonos móviles por habitante y de esos móviles el 50% son móviles smartphones, son móviles conectados con conectividad IP. Las previsiones de Cisco y de Ericsson, que son las que más se están manejando, son de 50.000 millones de dispositivos, 50.000 millones de dispositivos para el año 2020. Las previsiones de otras consultoras como IDC hablan de 200.000 millones. IBM, que me ha parecido incluso arriesgado ponerlo, habla de cerca de 1.000 millones, o sea, de un trillón americano de dispositivos conectados a Internet. No es descabellado, ni muchísimo menos. De hecho, casi cualquiera de los presentes ¿cuántos dispositivos conectados a Internet tenéis en vuestra vida? El móvil, por supuesto, el teléfono, ya hemos dicho que esos son objetos no cotidianos, pero ¿cuántos tenéis conectados a Internet? Por ejemplo, las consolas de videojuegos o las televisiones, los streaming de vídeo. Empezáis a hacer un inventario de la cantidad de cosas que hay conectadas en Internet en vuestras casas y seguro que os sale de media por encima de dos o de tres. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 10 cosas distintas conectadas a Internet. No es nada raro pensar que podamos llegar a los 50.000 millones. Fijaros qué negocio. Hablamos 50.000 millones de objetos que se tienen que construir, que se tienen que conectar, que se tienen que mantener, que se tienen que facturar. Vamos a ir viéndolo. ¿Hasta aquí? Venga, esa interacción que me habéis prometido al inicio de la presentación. ¿Cuántos de los que teníais una idea clara de lo que era Internet la habéis modificado aunque sea un poquito? ¿Cuántos lo que teníais en la cabeza era el M2M y no el Internet de las cosas? Bueno, nada, ideas claras. Fenomenal. Vamos a hablar un poquito del mercado. ¿Dónde está el dinero? Pues estos conceptos son muy difíciles porque estamos haciendo predicciones sobre tecnología y sobre negocio en tecnología y es muy difícil. Pero ha habido una compañía que se ha mojado y ha generado un informe bastante extenso que ha sido Cisco que para los que no lo sepan Cisco es el mayor fabricante de dispositivos de red que hay en el mundo. No sé si ahora Huawei o alguno de estos fabricantes chinos les han superado en ventas pero desde luego es de los primeros que surgieron y su grupo de investigación de mercado de Internet ha hecho un informe que dice y que lo justifican que en el sector privado entre el año 2013 y el año 2022 se va a producir una creación de valor de 5 billones de euros. Esto es 5 veces el PIB español cuando no teníamos crisis. 5 billones de euros en creación de valor significan que este negocio va a atraer negocios de otros sitios de otros sectores que se van a venir al mundo de Internet como hace unos años por ejemplo los sites en Internet de agencias de viajes consiguieron mover los negocios físicos de agencias de viajes hacia la red pero también significa mejoras en los márgenes operativos de las compañías aumentos de ingresos disminución de costes 5 billones en el sector privado solamente habla de la industria privada no contemplan lo que puede ser la industria pública incluyendo defensa por ejemplo no se contempla nada de defensa no se contempla ninguna administración pública y no se contemplan los beneficios que se pueden obtener a nivel privado las personas los ahorros o los aumentos de ingresos yo creo más los ahorros en ese caso que podemos obtener cada uno de nosotros en nuestro hogar ¿cómo divide este informe estas cantidades? pues hablan de que un 20% más de un billón de euros vendrá de la innovación en productos es decir la creación de nuevos productos que hoy no existen no tenemos ni idea de lo que va a traer Internet de las cosas si pensáis un poco lo que ha sido la evolución de Internet de las personas por ponerle una etiqueta a lo anterior en Internet de las personas hemos hecho muchas cosas con máquinas que ya se hacían de otra manera hemos pasado a leer libros digitalmente que anteriormente se leían físicamente hemos pasado a leer periódicos que anteriormente se leían pero Internet de las cosas nos va a traer cosas que ahora mismo no somos capaces ni siquiera de imaginar de hecho uno de los problemas que tenemos todos los comunicadores es que recurrimos a los mismos ejemplos pero cualquier tema en el que queráis profundizar entre todos sacamos media docena de ejemplos que van a ser totalmente distintos innovación de producto no solamente quiere decir nuevo producto sino productos que serán totalmente diferentes a como los conocemos ahora en el futuro el siguiente grupo es la utilización eficiente de activos en las compañías es decir para la generación de valor en las compañías todos los activos necesarios la gestión de los inventarios de las compañías se van a gestionar de forma muchísimo más eficiente generando para esas compañías más de 800 mil millones de beneficio hablo a nivel mundial obviamente esto no es España la mejora de la productividad de empleados bien porque las horas necesarias para desarrollar determinados trabajos se van a ver reducidas o bien porque la eficiencia en la realización de determinados trabajos va a ser mayor mejoras en la cadena de suministro y logística la palabra internet de las cosas la acepción inicial de internet de las cosas viene de este mundo de hecho es una invención de un americano llamado Kevin Aslan que relacionado con el mundo de la logística cuando empezaron a generar etiquetas de radiofrecuencia para identificar productos para identificar objetos físicos acuñaron el nombre de internet de las cosas yo no estoy muy de acuerdo con eso porque realmente es una identificación de un objeto físico no tiene capacidad de sensorización no tiene capacidad de conexión al exterior pero viene de ese mundo en el mundo de la logística en el mundo de la cadena de suministro los cambios que vamos a experimentar son increíbles yo no sé si dentro de 10 años vamos a seguir yendo a un supermercado a comprar no tiene mucho sentido yo por ejemplo hago la compra por internet de prácticamente todos los productos donde no hay incertidumbre de compra y voy al supermercado a comprar aquellas cosas que tienen incertidumbre de compra es decir aquellas cosas que tengo que verlas para ver si son frescas si tienen buena pinta tengo que ir a ver allí al pescado y ver si tienen las escamas para arriba o para abajo para saber si está pescado hace poco o hace mucho pero dentro de dos días una de las cosas que nos va a traer internet de las cosas es la trazabilidad de alimentos individualmente vamos a ser capaces de saber qué ha ocurrido con un elemento físico con una pescadilla que compramos en un supermercado vamos a saber cuándo ha sido pescada dónde ha sido pescada cuál ha sido el tránsito que ha hecho desde que ha salido del barco hasta que ha llegado al supermercado vamos a poder ver qué ha ocurrido con la cadena de frío de ese producto fresco y probablemente mis decisiones de compra de esas cosas sean en base a esos datos no en base al color de los ojos que tiene la pescadilla que por cierto no tengo ni la más remota idea de cómo identificar si es buena o es mala eso para mucha gente lo que le lleva a pensar porque vamos a tener los supermercados identificados no las familias de producto como las tenemos ahora ahora se identifican las familias de producto con los códigos de barra tú tienes la leche de una determinada marca tiene un código de barra único vamos a poder identificar cada elemento individual que compremos en el supermercado entonces una primera aproximación es no voy a necesitar ni siquiera cajeros porque voy a llenar mi cesta mi carrito de la compra de productos voy a salir con los productos por el supermercado y aquello me va a leer automáticamente todo lo que llevo dentro y me va a cobrar pero la segunda derivada es si para qué necesito ir al supermercado porque si tengo eso tan claro puedo hacer esa compra perfectamente desde casa el 26% 1,28 billones van a venir del aumento de clientes que van a tener las compañías o de la mejora de la venta media que vamos a hacer a cada uno de los clientes que tenemos actualmente eso es el negocio de internet de internet de las cosas tal y como lo describe Cisco por poner algunos ejemplos concretos también en el mundo de las smart grid es decir de la distribución energética y estamos hablando de los beneficios de las operadoras energéticas se esperan 580 mil millones de euros de ahorros simplemente por ser capaces de predecir adecuadamente la demanda eléctrica aunque si empezamos a pensar en cosas y os voy poniendo ejemplos para que lo vayáis visualizando que podemos llegar a hacer los usuarios finales se nos pueden ocurrir cosas como que en un futuro no demasiado lejano se pueda llegar a hacer una subasta en tiempo real de la energía a lo largo del día ahora los precios de la energía son absolutamente fijos antiguamente había dos tarifas ya no sé siquiera si existe la tarifa nocturna tener la tarifa de la noche y la tarifa del día pero por ejemplo yo puedo llegar a pensar que cuando lleguen los coches eléctricos la tarifa nocturna ya no va a ser una tarifa barata porque probablemente la demanda energética más importante venga en la recarga de los vehículos por la noche y a lo mejor el valle de producción energética y por lo tanto el punto donde más barato puedo comprar la energía se produce a la una de la tarde en mi casa y por qué no puedo decir a mi lavadora que se arranque cuando el nivel o el coste por kilovatio hora sea inferior a no sé qué valor que me lo están subastando en tiempo real esto va a ser posible tecnológicamente es posible muchos de los contadores ya se están instalando aunque no están pensados esos son un ejemplo claro de M2M son equipos inteligentes que hacen todas esas cosas pero que lo hacen dentro del ámbito de la operadora no exportan esos datos al exterior por muchos contadores inteligentes que tengáis en vuestras casas al día de hoy que yo sepa ninguno de nosotros puede acceder a ellos y ver por ejemplo qué está ocurriendo en el contador no están expuestos a internet en el mundo de las granjas granjas agrícolas o granjas ganaderas 145.000 millones esto está muy relacionado con la trazabilidad alimenticia pero también está muy relacionado con la optimización de cosas como los riegos o la optimización de la distribución de alimentos en España se tiran 500.000 toneladas de alimentos que se estropean antes de que el consumidor los reciba eso aunque solo sea desde un punto de vista ético es inaceptable los edificios inteligentes no solamente aunque es probablemente la parte más importante en temas de ahorro energético de ahorro de electricidad o de ahorro de energía para calentarlos o para enfriarlos sino también proporcionando una mejor experiencia al usuario que está habitando los edificios los coches inteligentes para el año 2018 la comunidad en la comunidad económica europea se espera que la mayor parte de los coches de alta gama ya vengan con instalaciones M2M y eso para qué nos puede llegar a servir pues bueno veremos a ver muchas de estas cosas se están desarrollando fijaros que si intentamos buscar una comparación en el tiempo es como si estuviésemos en el año 90 en el internet de las personas en el año 90 no había web es que muchos de los presentes no conceptúan la internet sin la web pero en el año 90 había una red de CPIP exactamente igual que la que tenemos ahora más pequeña probablemente mucho más sencilla por poner un dato concreto toda la capacidad de ancho de banda que había en el mundo en el año 95 la tienen ahora cinco domicilios con banda ancha fijaros lo que estamos hablando y no había web la web fue para el internet de las personas una killer application una aplicación que revolucionó completamente el mercado esa killer application probablemente no existe hoy en el internet de las cosas estamos en ese punto estamos pensando en qué hacer qué vamos a hacer con los coches inteligentes pues las operadoras de telecomunicaciones lo que quieren básicamente es vender teléfonos móviles a los coches inteligentes para distribuir contenidos a los coches inteligentes pero se pueden hacer muchísimas otras cosas hay y se me ocurren cosas como hay cosas muy evidentes que van a venir como es la señalización en las carreteras que lo que conocemos ahora no tiene ningún sentido porque yo no puedo ir por una carretera a 150 kilómetros por hora si mi vehículo sabe que en los próximos 10 kilómetros no hay absolutamente nadie en una carretera que permita llevar esa velocidad que no hay ningún coche en mi sentido ni hay ningún coche en el sentido opuesto ¿qué va a ocurrir cuando el gobierno pasado mañana cambie los límites de velocidad? ¿alguien sabe cuántos millones de señales de tráfico hay en España? yo he sido incapaz de encontrar el tráfico el dato pero si os fijáis de vuelta a casa la señalización vertical que hay en las carreteras es brutal no sé cuántos millones de elementos podemos estar hablando pero cabría pensar que en un futuro no demasiado lejano esa señalización fuese no solamente electrónica sino que fuese dinámica no tiene sentido que una autopista tenga un límite de velocidad da igual que esté nevando con vientos de 200 kilómetros por hora o que esté totalmente vacía y tengas un sol radiante y vayas tú solo en la autopista esto va a cambiar va a cambiar en las ciudades va a cambiar en muchas otras cosas los coches hablarán entre sí y hablarán entre otras cosas para determinar parámetros de seguridad para determinar distancias máximas para avisar al conductor ¿por qué no vamos a recibir por ejemplo mucha de esa información en las pantallas de los vehículos en lugar de ir fijándonos por las carreteras el mundo de la publicidad este es otro de los ejemplos más evidentes y de hecho en el informe se identifican una de las grandes cantidades 1,5 billones yo sigo recibiendo información publicitaria que nada tiene que ver conmigo me monto en el coche todas las mañanas y mi coche va a saber quién soy perfectamente incluso probablemente lo va a saber simplemente porque cuando toque el coche voy a transmitir quién soy a través de la piel ni siquiera por radiofrecuencia a través de la piel y yo me monto en el coche por las mañanas y sigo recibiendo información o publicidad pues voy a poner un ejemplo tonto de compresas que obviamente yo no estoy en el público objetivo de todo eso pero nadie me habla de cañas de pescar que es lo que yo quiero comprar que es lo que estoy intentando comprar lo que llevo por cierto buscando por internet en las últimas tres o cuatro semanas pues no me ponen publicidad sobre cañas de pescar en los coches cómo vamos a ser capaces de adaptar la publicidad a las personas en base a sus necesidades y en base a los contextos donde estén será otra de las cosas imaginaros por ejemplo el escaparate de una agencia de viajes suponiendo que dentro de unos años sigan existiendo las agencias de viajes con escaparates pero parece razonable que si yo estoy buscando viajes a Roma y me paro delante de una de una agencia de viajes la información publicitaria que me muestren esos monitores refleje esa necesidad porque la red va a saber que yo estoy ahí de hecho Google lo sabe perfectamente por poner un ejemplo que todos conocemos de hecho como se os ocurra buscar viajes a Roma en las próximas dos semanas casi en cualquier sitio donde os conectéis os van a estar machacando con publicidad sobre agencias de viajes que vayan a Roma esto va a cambiar todo va a cambiar por ejemplo la forma en la que se anuncian las cosas en las simples ciudades estamos caminando por la calle y no tenéis ninguno ni idea de cuáles son las ofertas que se están dando en la calle o los menús que se están vendiendo en esa calle cambiará completamente salud electrónica a mí esta cantidad por ejemplo que proporciona Cisco me parece ridícula yo creo que solamente en España en los próximos 10 años solamente en España con aplicaciones de cuidado activo de personas con autonomía personal reducida podemos estar hablando de cantidades no te voy a decir que similares pero probablemente muy importantes pensar que en el año 2020 en España personas con autonomía personal reducida pues probablemente y aquí tenemos un gran experto estaremos en el 40% de la población si tenemos en cuenta que habrá más de 3 millones y medio de personas discapacitadas que tienen una autonomía reducida permanente que habrá otros 3 millones y algo y eso es lo que tenemos ahora mismo de personas con incapacidades laborales temporales y que vamos a tener un 20 un 30% de la población mayor de 67 años por ponernos un ejemplo muy concreto la utilización de internet de las cosas para permitir que las personas ancianas que lo deseen puedan vivir de forma autónoma en sus domicilios durante 2 o 3 años más y que esa presión desaparezca de los servicios sociales representan unas cantidades de dinero brutales la gestión de los crónicos en un porcentaje que no me atrevo a decir pero nada despreciable el sistema de salud está utilizándose para gestionar enfermedades crónicas para gestionar por una cuestión familiar hace 15 días estuve en un hospital y estuve en una sala donde había como 150 personas ancianas esperando hacerse la prueba del sintrón que yo no sabía que era pero por lo visto es un anticoagulante que se utiliza y que tienen que hacerse una prueba no sé si todas las semanas estuvieron de media 4 horas esperando los resultados de la prueba del sintrón y estoy poniendo una cosa que probablemente no sea tan habitual como las colesterolemias las hipertensiones o muchas de las enfermedades que se cronifican en personas ya de una cierta o no de demasiado grande yo tengo hipercolesterolemia desde hace ya unos cuantos años y tengo 45 años y que requieren de un montón de actos médicos yo tengo que ir a que me hagan un análisis para ver qué nivel de colesterol tengo en sangre y que me vuelvan a recetar la misma pastillita que es la misma desde hace 10 años y me vuelva a tomar la misma pastilla el control de todas estas cosas con internet de las cosas y fijaros que estamos hablando no solamente de la capacidad de analizar determinadas constantes vitales que van a ser brutal estamos trabajando con sábanas bajeras las que se colocan en las camas que mientras estés durmiendo te van a estar midiendo tu ritmo cardíaco y tu temperatura eso por ejemplo va a permitir la detección precoz de muchísimas cosas mi padre por ejemplo falleció de un infarto silente un infarto no declarado y no llegamos a tiempo se nos quedó muerto en el cuarto de baño no digo que se hubiese evitado pero es muy probable que si hubiésemos sido capaces de monitorizar algún tipo de constante vital hubiésemos tenido el tiempo suficiente para reaccionar el mundo de la salud es un mundo que tiene un desarrollo en internet de las cosas brutal respecto a la cadena de suministro no voy a contaros nada que ya os lo he contado y a la señalización digital lo mismo hablamos de 500.000 millones de euros en cadenas de suministro y en señalización digital que es la que os contaba en las calles de 29.000 millones de euros cualquiera de estos negocios da para que alguien se haga rico no estamos hablando de cuatro duros la distribución geográfica de esto será muy parecida a la que conocemos ahora mismo quizás el dato más curioso que aparece en el informe es que Canadá que es un país de 20 millones de habitantes aparece en el informe y no es despreciable probablemente tenga que ver con el hecho de que por ejemplo dan el visado a cualquier persona que quiera emprender en su país entonces este es para mí el dato más significativo fijaros que China o el resto del mundo en esto según Cisco no terminan de posicionarse pero yo creo que esto tiene mucho más que ver con una manipulación propia de Cisco que son mayor fabricante de estas cosas en el mundo que la realidad el mercado chino o el mercado asiático en general es brutal ahora mismo en Internet hay muchas más personas en Asia que en el resto del mundo muchas más personas en Asia de los 2.500 millones de personas que hay conectados hoy a Internet más del 50% están en Asia están en China están en India están en Japón en términos de industria todo el mundo sobre todo los que nos dedicamos a la tecnología se nos va a la cabeza pensando de que esto va a ser un negocio de las empresas de servicios de información o de las consultoras de información pues no resulta que la mayor parte del negocio que os estoy contando de los ahorros que os he estado contando van a venir en el mundo de la fabricación cómo se van a fabricar las cosas de qué manera vamos a transformar la producción de muchos productos a medio plazo en cosas relacionadas con Internet pero también en cosas que no están totalmente relacionadas como es el tema de las impresoras 3D que no están relacionadas con Internet de las cosas pero que abren un mundo de descentralización de la producción si yo voy a ser capaz de imprimirme en casa a lo mejor una pieza de mi coche quién sabe si dentro de 10 años no me voy a poder imprimir el coche entero pieza a pieza supongo que la impresora tiene que tener un tamaño a lo mejor me la tengo que comprar con un vecino porque no nos entra pero quién sabe si eso ocurre y cuando ese mundo llegue qué va a ocurrir con la industria que conocemos ahora mismo la industria que conocemos ahora mismo es una industria que se sustenta entre otras muchas cosas porque tienen el monopolio de las herramientas productivas para hacer un coche se necesita una prensa de poner un ejemplo de 800 toneladas que ninguno de nosotros suele tener de 800.000 toneladas 800 toneladas perdón que ninguno de nosotros suele tener en casa quizás el ejemplo del coche es extremo pero imaginaros cuando pasado mañana vuestra lavadora detecte que su funcionamiento no es el adecuado y que lo mejor que puedes hacer es descargarte e imprimirte una pieza de recambio y cambiársela estamos hablando de cosas que no conceptuamos ahora mismo la parte de la participación está siendo muy escasa no sé si hasta aquí venga ¿cómo te llamas? perdona Ricardo que no todo el mundo paga lo mismo por ese seguro es decir por ejemplo si mi padre no coge el coche y lo tiene en un garaje ¿por qué va a pagar lo mismo que un comercial que está todo el día en la calle? pues eso ya está si ya telefónica en general y se han unido se han pagado como conduzco les llamas te lo ponen y te puede llegar hasta ahorrar un 40% o sea que ya no solo hablar de un futuro que parece que no va a llegar no no estamos ya en muchas cosas yo creo y te doy un paso más ¿por qué la garantía de tu coche tiene que ser igual que la mía cuando tú eres un conductor modélico y yo no paso de primera jamás y lo llevo a 7000 revoluciones permanentemente? también no tiene ningún sentido pero no solamente los coches pensar en todos los grandes electrodomésticos los tiempos de garantía ahora mismo son legales y son estadísticos más o menos se ve la duración de un equipo en base a la estadística de su uso y se fija una cifra legal se dice dos años ¿pero por qué? o sea que tú a lo mejor eres una persona extremadamente cuidadosa y además el sistema es capaz de saber que tú eres una persona extremadamente cuidadosa y a lo mejor tu garantía del coche te la podría dar la fábrica perfectamente por 7 años pero a mí me la debería dar por 6 meses porque me voy a fundir el coche en 6 meses esas son muchas de las cosas que vamos a ver efectivamente luego otra cosa porque yo todo esto a mí lo único que creo que en un futuro va a pasar es cómo se va a gestionar toda esta información o sea es decir si ahora mismo ya nos volvemos locos con el whatsapp con email con el sms tal tal cuando ya las cosas empiecen a mandarnos información desde el frigorífico el aire el coche tal ¿cómo vamos a gestionar toda esa información? ¿sabéis cuántos servidores tiene Google? ¿cuántos centros de datos? por poner una cosa más que no es una cifra fácil saber los servidores que tiene Google hay que hacer hay que hacer divisiones en base a sus presupuestos de infraestructuras porque no lo declaran las últimas estimaciones para la internet de las personas porque no olvidéis que prácticamente todo lo que gestiona Google ahora mismo son contenidos que se han metido en internet por personas bien alguien las ha escrito o ha grabado un vídeo o ha hecho una fotografía y lo ha subido Google tiene más de 50 centros de datos en el mundo y más de 2 millones de servidores en el mundo eso para almacenar información que hasta el año 2005 eran 5 exabytes de datos actualmente se está generando con el internet de las personas 5 exabytes de datos cada 4 días ¿vale? fijaros no, no, si es te lo voy a contar ahora es que dentro de un poquito vamos a hablar de los retos y entre los retos es de qué manera somos capaces de recoger toda esa información de recoger todos esos datos de convertir todos esos datos en información y volver a distribuir de una forma razonable y útil para la gente todos esos datos es de hecho uno de los retos que hay que no hay solución ahora mismo clara para ese reto y es una gran oportunidad de negocio o sea nos falta el Google de las cosas el Google de las personas ya está claro y es muy difícil que alguien le quite por lo menos en España su 99,2% de share de mercado a Google y tiene clarísimos los procedimientos pero el de las cosas nadie lo sabe de hecho el propio Google que yo creo que claramente van a ser uno de los que van a apostar claramente por todo esto no está muy claro cómo se va a hacer aunque solo sea porque la forma de funcionamiento es totalmente distinto no olvidéis que Google recoge la información de internet cuando le interesa a Google Google pasa y recoge tus páginas web cuando él cree que han cambiado o cada 15 días porque él considera que tu página no es lo suficientemente buena como para perder el tiempo visitándola todos los días pero cuando esa información no sea tu página web sobre alpinismo y sea el marcapasos de tu padre obviamente no vamos a esperar que Google pase cada 15 días a ver cómo va el marcapasos de tu padre la información quien tiene quien dispara la información pasa de estar en el recolector de la información como ocurre ahora mismo a estar en el dispositivo eso entre otras cosas quiere decir que no puedes predecir cuál es el ancho de banda que vas a necesitar y es uno de los grandes retos en los que se tienen que trabajar en la red porque Google sabe perfectamente el ancho de banda que necesita para recoger toda la información porque lo planifica tiene una cantidad de ancho de banda tiene una serie de web por las que pasar él pasa cuando le interesa para optimizar ese ancho de banda pero cuando eso no sea así ¿cómo lo vamos a hacer? uno de los retos me ibas a preguntar perdona un segundo que te vamos a dar en la sala os escuchamos pero en los vídeos no a ver soy José María no que me vino a la cabeza pero igual me adelanto los frenos que hay todo esto las posibilidades por supuesto que sí ahora hablamos básicamente me ha venido a la cabeza el tema de la autopista inteligente hace ya más de 20 años que en Europa hubo un proyecto de autopista inteligente una red de tasa europea que se vino abajo porque los fabricantes no les interesaba de alguna manera y habría que hacer el interés al usuario porque aquí entramos en temas de privacidad que también habría que analizar pero que básicamente es el modelo de mercado como está apuntado al final el gran problema esto a Toro pasado ya lo vimos pero yo cuando estaba en este tema no era capaz de ver por qué por qué tanto freno y a Toro pasado se ve y es que claro en el caso de que tenga un accidente el vehículo que alguno tendrá aunque sea muy automático y tal el responsable es el fabricante y hoy por hoy el fabricante se lava las manos en el momento que te ha vendido la matricula al coche contrátate un seguro y yo me lavo las manos ¿no? vamos a comentar vamos a comentar algún tema de esos me quedo con el micrófono y así yo lo distribuyo directamente vale siguiente concepto os he dicho os he hablado del dinero de las grandes cifras del dinero entonces se me ha ocurrido hacer utilizando un poco los conceptos de cadena de valor de Porter una pequeña cadena de valor de lo que creo que puede ser el negocio de internet de las cosas y por pasar rápidamente el primer eslabón de la cadena son los fabricantes de componentes los fabricantes de componentes seguramente de componentes me refiero de los componentes individuales que van a formar las cosas los sensores los actuadores los microprocesadores ese es un mercado donde seguramente los que estamos en esta sala es difícil que entremos porque es un mercado muy intensivo en inversiones y en investigación y que está en manos de grandes fabricantes en Estados Unidos en Alemania o en Japón pero hay dos temas que sí que quiero hacer hincapié en ellos y que están también sin solucionar que es el almacenamiento de energía y la recolección de energía una de las cosas a las que aspiramos es a que los dispositivos que construyamos no los tengamos que volver a tocar jamás es decir que sean totalmente autosuficientes energéticamente y eso significa que no solamente tienen que tener capacidad de almacenar energía sino que tienen que ser capaces de captar esa energía de fuentes que ahora mismo no estamos usando todos estamos usando energía solar y todos nos imaginamos que una fuente de captación de energía es la solar pero hay muchas otras fuentes energéticas por ejemplo la radiofrecuencia esta sala está llena de radiofrecuencia para empezar todos tenéis un teléfono móvil emitiendo y por supuesto tenemos antenas de radiofrecuencia yo tengo aquí un aparatito que en 2,4 gigas transmite esa energía que hay en el aire puede ser utilizada para alimentar muchos de estos dispositivos porque una de sus características es que sus consumos energéticos son ridículos en funcionamiento en stand-by cuando no están midiendo podemos hablar de nanoamperios podemos decir que incluso una batería de una pila de botón podría estar 20 años funcionando sin que haya que tocar las pilas si hubiese que hacer una intervención para un cambio de un suministro energético lo que esperamos es que sea de decenio en decenio yo no me imagino en mi casa teniendo que cambiarle las pilas a 200 dispositivos de estos y ahora ya no vivo recargando baterías para todos los mandos a distancia para todos los chismes que tengo si tuviese que hacer esto me muero en ese mundo hay grupos de investigación que están empezando a trabajar pero no hay nadie que esté dando soluciones claras al respecto y ahí hay una gran oportunidad junto con los objetos inteligentes que vamos a hablar ahora representan entre el 5 y el 10% del volumen económico que se va a mover ahí hay dinero si alguno quiere invertir en estas cosas podemos hablar podemos hablar me refiero que hay posibilidades para hacer cosas la segunda parte los objetos inteligentes ya tenemos todos los componentes independientes pero ahora tenemos que convertir objetos tontos en objetos inteligentes o incluso tenemos que crear objetos que hoy no existen ahí prácticamente cualquier persona podría entrar no estamos hablando de una gran tecnología lo complicado en todo esto es construir un microcontrolador en un milímetro cúbico perdón un segundo porque se me está escurriendo el micrófono lo complicado lo tecnológicamente sofisticado es construir microcontroladores pero hace dos semanas veía uno de los ejemplos que estaban vendiéndose por la red de internet las cosas que eran dos almohadas conectadas para parejas que pueden parecer tonterías como nos parecían tonterías en el año 90 cuando de repente el ayuntamiento de no sé dónde ponía una página web que lo único que decía era dónde estaba ya sabemos dónde está no hace falta que pongas una página web bueno pues se vendían almohadas conectadas yo estoy de viaje y tengo mi almohada y mi hija tiene su almohada y cuando yo me muevo la almohada ella lo siente el juguetito que hemos visto antes la internetización de los objetos es un negocio que está al alcance ya de casi cualquier persona de hecho muchos negocios tradicionales actuales tendrán que dar ese paso yo no sé si esta silla podríamos pensar que podríamos bueno de entrada esta silla lo que vamos a tener que hacer con ella a medio plazo es identificarla a nivel de inventario de inventario electrónico o sea como mínimo tendrá que tener una identificación para que cuando se pierda en este edificio que no es pequeño la podamos localizar eso es un tag RFID pero probablemente podamos hacer algo más no sé si podemos poner un sensor de presión que cuando nos sentemos nos está recordando la desgracia en la que vivimos algunos entonces no lo sabemos pero el que fabrica estas sillas hoy tendrá que planteárselo y tendrá que ver de qué manera va a meter inteligencia a sus objetos porque la demanda de los usuarios va a ser esa igual que hoy nadie compra un teléfono móvil por lo menos en el mundo occidental que no tenga unas características mínimas nadie compraría y es un teléfono móvil de los que nos vendían hace 10 años como última tecnología dentro de 10 años muy probablemente no se van a comprar lavadoras que no estén conectadas o sillas que no estén conectadas o cepillos de dientes que a la vez que te estás cepillando los dientes no esté haciendo una verificación básica de cuál es tu flora bacteriana en la boca me estoy o estoy citando ejemplos que se están manejando en la red o me los estoy inventando recordar que son objetos cotidianos no estamos hablando de los móviles estamos hablando de los cepillos de dientes estamos hablando de los juguetes de los niños estamos hablando de cosas de muchas cosas de ocio por ejemplo lo que ahora estamos gestionando hablamos de mobiliario mobiliario público ciudades inteligentes aquí hay muchos expertos en ciudades inteligentes pero muy probablemente dentro de 10 años el control de parking de todas las ciudades inteligentes sea el equivalente del que hay ahora mismo en los parking privados donde existe una identificación clara de qué parking está en uso yo he venido hasta aquí en coche hoy y hasta que no he llegado aquí no he sabido si podía aparcar en este edificio porque no sabía si el parking que hay detrás del edificio estaba vacío pero no tenía ni la más remotidad de dónde aparcar alrededor de la EOI es más si hubiese tenido esa información en origen cuando he salido de mi casa probablemente hubiese decidido irme en coche hasta Guzmán el Bueno habría aparcado en Guzmán el Bueno porque si la ciudad me hubiese dicho que ahí había plazas me hubiese metido en el metro y habría salido aquí la gestión de mi tiempo hubiese sido distinta el mobiliario urbano va a estar internetizado casi seguro de hecho ya lo está empezando a estar los primeros objetos urbanos que se están internetizando son los autobuses ya todos disfrutamos de la posibilidad de saber dónde está un autobús de cuánto tiempo va a tardar en llegar a la parada donde estamos eso ya es una realidad hoy y eso es una realidad equivalente a la que os decía el año 90 en internet de las personas es que incluso si lo midas dices vaya tontería bueno en mi caso yo no considero que sea una tontería saber cuándo viene el autobús o cuándo voy a tener que estar esperando en la parada pero para mucha gente no encuentra la utilidad a corto plazo voy a poder planificar mis rutas en base a todo eso ahora es impensable voy a poder decidir cuándo tengo que salir de mi casa por dónde tengo que ir a dónde tengo que terminar aparcando el coche en qué trayecto me merece la pena usar una cosa o usar otra y no estamos hablando ya de cosas como los coches eléctricos autónomos en los que está coqueteando Google porque eso puede revolucionar absolutamente el mundo del transporte que conocemos a lo mejor no vamos a tener coches privados si vamos a tener un renting a una compañía de coches que en un determinado momento nos ponga un coche robotizado eso sí que está muy lejos por lo menos viendo lo que hay ahora mismo y Google está que me ponga un vehículo en la puerta de mi casa y me traiga aquí y me traiga aquí y desaparezca el vehículo y a lo mejor no lo necesito en 20 días porque yo me muevo de otra manera pero todas esas cosas las tenemos que internetizar y eso significa que cualquier empresa que ahora construya un objeto físico tiene que plantearse hacer eso porque si no lo hace parte de su negocio se va a mover a otro que lo haga los que vivimos en el mundo de internet desde hace muchos años hemos visto como muchas compañías no han tomado la decisión durísima de canibalizarse es decir de suicidarse en los negocios que conocían y por no hacerlo han llegado otros y se han comido sus negocios por poner un ejemplo importante no es que se hayan suicidado pero si hablamos de los operadores de telecomunicaciones que es por cierto una de las cadenas donde más dinero se va a mover porque las redes que conocemos ahora mismo no están pensadas para las cosas están pensadas para las personas los operadores de telecomunicaciones se han dejado comer el terreno por muchos otros entrantes porque no fueron capaces de reinventarse nadie hace 10 años hubiésemos pensado que el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo hubiese sido Apple y sin embargo se han comido a Nokia Nokia ha desaparecido del mercado y eso con ser increíble no tiene nada que ver con lo que ocurre por ejemplo con compañías como Google compañías como Google canibalizan completamente las infraestructuras de comunicaciones que no las pagan ellos al final para que Google tenga el negocio que tiene o muchas de las compañías de internet que conocemos ahora mismo los que hacen las inversiones realmente los que agitan el árbol por utilizar símiles que hemos oído todos son las operadoras de telecomunicaciones que se gastan el dinero en traerte la fibra aquí que te están aguantando que te están llamando que les llamas para que te arreglen pero los que ponen la mano para recibir parte o muchos de los beneficios que se ponen en internet no son ellos son los proveedores de servicios en internet son los Netflix que transmiten vídeos son los Googles que están vendiendo publicidad de la cual los operadores tradicionales de telecomunicaciones no ven un duro solo ponen el dinero para las infraestructuras pues igual que y por qué os comento esto porque los operadores de telecomunicaciones no fueron capaces de canibalizar su propio negocio se centraron y que exclusivamente en vender infraestructuras y no se metieron en otras cosas que eran naturalmente suyas desde luego a mí se me antoja si me lo pregunta alguien en el año 90 y tantos yo hubiese pensado que era mucho más probable que una telefónica o un Vodafone se convirtiese en un fabricante de móviles que no que lo hiciese Apple aunque eso no sea porque ellos Vodafone y Telefónica deben de vender ¿cuánto? el 50% de los móviles que se fabrican en el mundo parece razonable pensar que podrían entrar en ese mercado y no lo hicieron volviendo a las telecomunicaciones entre el 15 y el 20% del valor del que hablábamos se va a venir aquí ¿y por qué? porque tenemos que pensar en redes de acceso totalmente diferentes a las que conocemos ahora mismo si mañana pensamos en distribuir decenas de miles o miles de sensores en los parques naturales españoles para detectar incendios forestales que sería un proyecto perfectamente válido lo lógico sería pensar que esos esos sensores no van a transmitir información en la vida solo van a transmitir cuando detecten un incendio que esperemos que sea nunca y de vez en cuando mandarán un mensaje diciendo estoy vivo para que el sistema sepa que está funcionando entonces pensar que yo le tengo que colocar una tarjeta de telefonía en un módulo GSM o en un módulo MTS a cada uno de esos sensores para que transmita información y que tengo que pagar un fee mensual para que eso sea posible es impensable o sea se tienen que crear otro tipo de redes otro tipo de redes pensadas en los objetos que no tienen grandes necesidades de ancho de banda muchas de las informaciones que se transmiten son ridículas son dos bytes dos bytes por ejemplo decir que el sensor 87 en un bosque ha detectado un incendio no sé son 10 bytes de información para eso las redes actuales de datos no están pensadas están pensadas para descargarte fotos están pensadas para realizar conexiones permanentes que la red sepa exactamente donde estás siempre y estés siempre conectado lo que te obliga por cierto a estar siempre encendido y por lo tanto estar gastando energía permanentemente que es uno de los problemas que teníamos recordarlo sin embargo en el futuro yo como sensor de incendio de un bosque en Madrid lo más normal es que esté latente esté hibernado durante toda mi vida y solamente cuando detecte una cantidad de energía en forma de calor me despierte y transmite información eso hoy no lo tenemos solucionado las operadoras de telecomunicaciones no dan solución a eso fácil me he ido a llevar el micrófono justo a la esquina contraria te dejo el micrófono en ese caso yo lo que haría sería tener ese sensor en la red en la que tenemos nuestros dispositivos móviles por ejemplo y que avisara inmediatamente a la gente que hay en ese bosque incluso indicándole una forma de salida sí pero tú para tener un sensor en una red de dispositivos móviles actuales tienes que trabajar con la tecnología de comunicación de los dispositivos móviles actuales y esa tecnología no está pensada para lo que estamos hablando que se puede utilizar por supuesto que probablemente las operadoras de telecomunicaciones estarán encantados de utilizarla porque un duplicado de tarjeta te cuesta 4 euros al mes y el dispositivo electrónico para manejarlo pues muchísimo más estarán encantados pero no parece probable que esa sea la solución cuando tengamos que desplegar 200.000 millones de objetos pensar que estamos hablando de 200.000 millones de objetos inteligentes que tendrán miles de millones de sensores cada uno de ellos es la solución que conocemos ahora pero no es la final probablemente habrá una solución híbrida una solución donde utilizando ese tipo de tecnología para llegar a las redes troncales se utiliza otra tecnología para llegar a los últimos cientos de metros ¿vale? hoy eso está por descubrir y es una gran oportunidad de negocio porque las operadoras de telecomunicaciones y hay alguna grande en España que todos conocemos cuando están anunciando lo que están haciendo en Internet de las cosas hablan básicamente del M2M que tienen su negocio y luego te ponen información sobre Arduinos que es una plataforma de desarrollo de hardware abierta que todo el mundo utiliza para jugar pero no parece que eso sea o que ahí tengas el negocio que va a cambiar tu futuro o que va a modificar tu futuro tienen que centrarse en dar solución a este tipo de cosas y no lo están haciendo luego hay una oportunidad siguiente eslabón de la cadena facilitadores de servicios ¿y qué es un facilitador de servicio? el conjunto de compañías que construyan la tecnología de base que otros utilizarán para construir servicios por encima por ejemplo Facebook por poner un negocio que todos conocéis utiliza por debajo tecnologías de base que alguien le proporciona utiliza bases de datos probablemente no SQL de las que estoy comentando aquí que alguien le vende o que alguien le regala porque es mucho software libre y sobre esa tecnología ellos construyen un negocio lo mismo va a ocurrir aquí lo que vamos a ver en las siguientes cadenas debe de ser construido sobre plataformas que hoy no conceptuamos volvemos al ejemplo que nos ponía Ricardo Ricardo Roberto Ricardo ¿os imagináis la base de datos que almacene 200.000 millones de datos por segundo? es que no está inventada todos sabemos que no es una base de datos SQL de las que utilizamos en tecnología habitualmente es otra cosa porque las estructuras de datos que hay que tener no para almacenarlo sino para recuperar información de todo eso están por definir de hecho una de las técnicas que se está empezando a mencionar como de las más importantes en el futuro son la del stream computing es decir la capacidad que van a tener los servicios de soporte de red de analizar la información que les está llegando y tomar decisiones sin almacenarla analizando el streaming de datos que una vez almacenado se destruye porque no es probable que tengamos bueno seguramente sí que existirá la tecnología en el futuro pero con lo que conocemos ahora mismo no parece probable que podamos tener una base de datos de exabytes sobre la que poder hacer consultas no es fácil machine learning otra de las técnicas a desarrollar es decir tenemos que darle inteligencia de verdad a muchos de los objetos para que ellos aprendan de su entorno y se adapten al entorno se adapten al entorno en cosas como decir cuándo tengo que transmitir qué tengo que transmitir con qué frecuencia de qué manera voy a transmitir información o voy a transmitir datos porque yo podría estar por ejemplo transmitiendo permanentemente por poner un ejemplo que hemos puesto la temperatura que hay en un sensor en un bosque pero no tiene sentido a lo mejor lo que tiene que hacer ese sensor es aprender de su entorno y ser capaz de diferenciar o de destilar información de los datos que está leyendo y sólo transmitir aquello que sea de interés esos algoritmos las aplicaciones para hacer todo eso por supuesto las plataformas hardware las plataformas software hay que desarrollarlas y alguien lo tiene que desarrollar y ahí hablamos de entre el 30 y el 40% del negocio que va a haber integradores de sistemas muchas de las cosas que estamos hablando están mucho más cerca de la ingeniería de lo que estaba en el Internet de las Personas el Internet de las Personas es un negocio que inicialmente era de ingenieros que las redes evidentemente era de ingenieros el primer trabajo que tuve en el mundo de Internet fue hacer páginas web en HTML en un editor de texto en HTML y contrataban ingenieros para hacer ese tipo de cosas pero a los dos días eso desapareció el Internet de las Personas es un mundo de marketing es un mundo de diseño gráfico el Internet de las Cosas es un mundo más físico se van a necesitar compañías que hagan despliegues que hagan despliegues en bosques que hagan mantenimientos de redes no es tan intangible como puede ser el Internet de las personas entonces integradores de sistemas integradores que den soluciones en tu end para problemas concretos que hagan despliegue de soluciones que te den la gestión de soluciones son empresas que podríamos considerar empresas de ingeniería actuales que bien se desarrollarán o bien se podrán crear también estamos hablando de que este negocio es un negocio muy global entonces habrá hueco para todos podemos estar pensando utilizando las empresas que conocemos ahora en los Indras españoles que son una gran compañía de ingeniería pero también estaremos pensando en pequeñas compañías que hagan estas cosas o que cubran esta cadena de valor en ámbitos muy reducidos de unos pocos cientos de millones de sensores porque aquí cientos de millones de sensores estamos hablando de un porcentaje ridículo de los que va a haber habrá hueco para ellos y luego vendrán los proveedores de servicios ya tenemos todo eso ya tenemos los sensores ya tenemos los objetos inteligentes ya tenemos las aplicaciones en las que podemos desarrollar nuestros negocios tenemos las redes de comunicaciones tenemos las empresas que nos han puesto operativo todo esto y tendrán que llegar el Facebook de las cosas y el Twitter de las cosas y el Google de las cosas que no existe hoy existen pequeños coqueteos de muchas pequeñas compañías que están empezando a hacer por ejemplo del Google de las cosas que están empezando a recoger información de sensores los están almacenando y los están distribuyendo abiertamente para que la gente los use no hay modelos de negocio sobre ellos pero como ocurrió en el Internet de las personas uno de esos experimentos que era Pachube lo acaban de vender por 15 millones de euros que no está mal para seguramente serían dos o tres desarrolladores que estuvieron jugando con esto 15 millones de euros es una venta de hace 5 o 6 meses que ahora se llama COSM C-O-S-M que los que os guste un poco este tipo de cosas seguro que habréis oído hablar de ellos todos esos proveedores de servicios tienen que aparecer y estarán al alcance de cualquiera lo más probable es que aparezcan en el lado del charco que ya sabemos que se hacen estas cosas pero sobre el papel podrían aparecer en España y podríais ser cualquiera de vosotros y por último pues tenemos los revendedores típicos de hardware las compañías que simplemente se dediquen a revender todo este tipo de servicios o este tipo de hardware que es lo que más abunda ahora mismo ¿vale? esa es la cadena de valor que yo identifico o las parcelas donde si alguno de vosotros decidiese que quiere hacer algo de negocio en internet entiendo que se podría meter que por otro lado es muy sencillo porque he cubierto prácticamente toda la cadena de valor de una industria electrónica con lo que ahí es donde tenéis que buscar sobre todo los que sois estudiantes en la sala de este centro o de otros centros y estáis buscando ideas para generar negocios ¿hasta aquí? ¿dudas? no sé quién tiene el micrófono me llamo Víctor ¿trabajas en Oracle? sí entonces el tema de las bases de datos te ha llegado al alma ¿no? no, no pero no venía por eso bueno la cadena de valor me ha parecido muy interesante el análisis que has hecho de todos los de todos los posibles puntos de entrada para acceder al negocio lo que lo que sí invita a pensar también es en qué medida uno de estos ocho mejor dicho siete puede ser el detonante ¿no? porque lo que es cierto es que en todos algo se está haciendo y la sensación es que las cosas no van de prisa o sea se van haciendo cosas cosas aisladas ¿eh? pero realmente no hay una conjunción que te lleva a decir pues que hay una verdadera revolución porque de Smart Cities llevamos hablando bastante tiempo de Smart Grid muchísimo es decir hay muchos ámbitos donde estas cosas se están dando pero realmente falta como un elemento que en el caso de internet tú lo has citado varias veces fue el ancho de banda el fracaso de las empresas inicialmente yo creo que fue no sé la opinión de los demás porque no había ancho de banda para que internet tuviera éxito o sea había ideas aplicaciones pero el uso masivo el uso pues se facilitó porque había realmente un tubo no un canuto de comunicaciones que permitió la explosión yo no sé si en esto tu opinión en cual de estas áreas realmente podría estallar este tema porque yo veo que se juntan es tan compleja y están tan ligadas unas cosas con las otras que me parece difícil pensar qué es lo que va a ser el detonante para que esto realmente sea algo asumible y por otro lado agobia un poco como decía antes Ricardo porque no sabemos cómo vamos a vivir con tanta información con tanta información y no sabemos cómo vamos a vivir en un mundo que nos va a ser muy desconocido por contestar lo que me estás diciendo no opino como tú yo creo que el detonante de internet no fue el ancho de banda el detonante de internet de las personas fue la web la aparición de un estándar que de repente es que no recordáis lo que había antes desde la web había una cosa que se llamaba gopher que en un entorno verde porque en aquella época los ordenadores las pantallas eran verdes tú te podías conectar según qué sitios y recibías información entonces de repente surgió una aplicación una killer application que permitió que cualquier persona incluso sin tener ningún conocimiento tecnológico porque antes de la web el internet era un mundo de ingenieros era un mundo que estaba al alcance primero porque solo se accedía si tenías estabas en determinados sitios en centros de investigación en empresas punteras entonces la web fue la killer application que hizo que de repente cualquier persona que solamente fuese capaz de mover un ratón y darle al botón pudiese acceder a información desde mi punto de vista lo que nos falta aquí es esa killer application o sea esa aplicación que haga que el acceso a toda esa información se convierta en algo tan sencillo como fue el acceso a internet a través de los primeros navegadores que el primer navegador Mosaic es del año 93 parece que estamos hablando que hemos nacido con el Mosaic desde el año 93 hasta el año 93 la aplicación más exitosa de internet era el correo electrónico era lo único que teníamos para usar en este país en el año a finales de los 80 las cuentas de correo electrónico se vendían a medio millón de pesetas a la cuenta las pocas compañías que las tenían no olvidéis por ejemplo eso fue un trabajo que yo hice yo interneticé el Ayuntamiento de Madrid el Ayuntamiento de Madrid tuvo una primera página web en el año 95 y la inauguró Esperanza Aguirre que era la concejala de cultura en el Ayuntamiento de Madrid hasta el año 95 el Ayuntamiento de Madrid no tuvo nada pero tampoco había nadie que tuviese el más mismo interés de llegar al Ayuntamiento de Madrid porque no estaban las aplicaciones para poder hacerlo entonces en toda esta cadena de valor si lo analizamos de nuevo los componentes electrónicos como tú bien dices existen no hay nada que realmente no lo podamos ya comprar los objetos inteligentes si no se construyen es porque no hay un ingeniero que se ponga a integrar lo anterior sobre los objetos físicos los operadores de telecomunicaciones están ahí tienen ancho de banda de que llegan a prácticamente cualquier sitio estamos de acuerdo que no con la tecnología adecuada pero lo hacen y que nos faltan nos faltan los facilitadores de servicios esas aplicaciones de base que se puedan utilizar ¿cuál va a ser la aplicación de base que va a hacer que internet de las cosas despegue? pues usando un tópico si yo lo supiese iba a estar dando charlas sobre sobre el asunto eso es justamente lo que lo que nos tiene que cambiar todo no soy capaz de identificarte algo concreto pero si hablamos de pálpitos si hablamos de pálpitos yo tengo el pálpito que estamos muy cerca estamos muy cerca muy cerca porque esto ha pasado a estar en primera línea de interés de las grandes operadoras de las grandes empresas y ahora os voy a contar por qué que es muy sencillo hace tres años nadie pensaba en estas cosas de hecho el concepto que os estoy vendiendo existe desde hace 20 años bueno si nos ponemos académicos desde 1874 que se hizo el primer ejemplo de telemetría por cable y las ciudades inteligentes de una manera o de otra existen la domótica en las casas los edificios inteligentes aislados pues desde hace un montón de tiempo la automatización industrial existe desde la automatización industrial computerizada desde los años 60-70 y efectivamente no ha explotado veremos a ver la sensación es que estamos cerca Diego el micrófono hola me llamo Diego yo aquí a raíz de este comentario os voy a contar un caso que me han contado hace poco hay un fabricante de ascensores en Madrid un fabricante pequeño pero que tiene su propia tecnología entonces me contó que está planeando no internet de las cosas él dijo M2M pero a lo mejor es internet de las cosas para hacer lo siguiente optimizar el mantenimiento de sus instalaciones y permitir que el coste de desplazamiento de las personas a reparar sus ascensores sea mínimo es decir quieren saber cuando va la persona a reparar el ascensor qué pieza ha fallado qué placa electrónica y reducir al máximo el coste de ese servicio de mantenimiento entonces quizá en el ámbito de las pymes industriales esto sí sea una killer application es decir cómo aplicar la tecnología de la información para conseguir un mantenimiento mucho más eficiente y barato en la línea de lo que dice Diego es un ejemplo claro de lo que hablábamos de objetos inteligentes es decir fabricantes de objetos físicos que ya están hoy que ven una oportunidad en hacer esto y si sus costes de mantenimiento son la mitad que la competencia probablemente se coman a la competencia es uno de los ejemplos que os ponía de cómo se va a mover el valor de gente que canibalice su negocio o que vea con claridad la necesidad de hacer este tipo de cosas y que probablemente su competencia si no reacciona muere porque si pierdes la base de instalación que tienes que mantener has muerto Diego me ha recordado una experiencia de yo presidente de la comunidad de varios edificios pues también pensé en algo de esto y resulta que se vino abajo porque la legislación obligaba a hacer una visita física cada cierto tiempo con lo cual primero tendremos que cambiar las normas de juego si pero si esa visita además haces el mantenimiento preventivo que lleva las viejas si pero vamos bueno un comentario dentro de lo que tú has dicho del operador de telecomunicaciones que yo sepa ya existe un operador en Europa por lo menos en Francia que está ya montando una red que desde cero nace ya pensando para este tipo de cosas ya empieza a existir de momento con pocas coberturas obviamente en pocas ciudades pero ya está yo lo que quería era lanzarte una pregunta de un tema que para mí es recurrente en todo esto y es el tema de la seguridad o sea vamos a ver ahora todas las cosas están conectadas pero ahora cualquiera va a saber si hay bicho dentro de la casa si no o sea bueno en cuanto y la privacidad ese tema bueno nadie le está hincando el diente digamos en serio en esa cadena de valor que nos has puesto donde la ponemos es el operador es el propio sensor que ya saca la información cifrada para mí es el usuario que dice que yo solo recibo de estas cosas y las otras no estás mezclando varias cosas ahí estás mezclando que es la seguridad estándar tradicional que tiene que ver con impedir que alguien acceda a tu red que tiene que ver con impedir que alguien te haga una denegación de servicio que como vamos a hablar un poquito más adelante es uno de los problemas graves que hay entre otras cosas porque las redes inalámbricas que conocemos ahora mismo tienen una exposición a denegación de servicio brutal cualquiera se puede comprar un inhibidor de frecuencia en eBay por 60 euros y se acabaron los sensores de alarma de la mayor parte de las compañías de seguridad que te están instalando en la casa llena de sensores de alarmas esa denegación de servicio es grave cuando estás hablando de seguridad pero no pensemos que ocurriría si te están monitorizando el corazón de tu padre eso es uno de los retos tecnológicos de los que voy a comentar y la segunda parte de lo que comentabas es la privacidad es decir aunque no haya una brecha de seguridad tecnológica estamos hablando que la red o el mundo va a saber absolutamente todo de ti entonces ahí la respuesta es que desde mi punto de vista tú vas a ser capaz igual que lo haces ahora en internet de las personas de determinar qué información exportas o qué información exportas y si no hay una gran oportunidad de negocio en gente que te convierta en un dark man de estos que dicen los ingleses es decir que te haga transparente a la red que si no podría ser una forma de... lo vamos a ver ahora mismo en los retos voy rápidamente porque deben ser ya cerca de las 8 y yo estoy y yo no llevo ni la mitad de lo que os quería contar vamos muy rápidamente retos estandarización todo el mundo dice que esto no va a funcionar hasta que no esté estandarizado hasta que no venga un protocolo tipo IP que permita que todo funcione de la misma manera yo lo pongo en interrogante porque no estoy de acuerdo y aquí soy rupturista o sea yo creo que la parte de estandarización de todo esto ya existe que es internet que es TCPIP o sea no hace falta que las bombillas que cada bombilla tenga un microcontrolador con una pila TCPIP que hable TCPIP desde la bombilla o sea yo creo que eso no tiene razón de ser yo lo que espero es que aquí tenga un gateway y de hecho es una de las tendencias que se están viendo que de una forma virtual todos los objetos que hay en esta sala me los estés poniendo a internet usando TCPIP pero que yo tenga que llevar a cada bombilla una pila TCPIP y una dirección IP pues hombre si se pudiese hacer de una forma razonable estaría encantado pero no necesariamente es obligatorio para poder desplegar este tipo de cosas ¿vale? a ver micrófono está que eso que comentas ahora en cierto modo no se contradice con lo que has comentado antes de la evolución de las redes porque claro tú asumes que los protocolos o las tecnologías que existen ahora mismo estonalizadas valen para todo tipo de redes ¿no? por ejemplo el TCP pues TCP te obliga probablemente a mantener una ventana mantener que para lives etcétera y a lo mejor es un protocolo mucho más simple como antes comentaba entonces quizá en ciertos segmentos si valgan esas tecnologías pero en otras sí que haga falta tecnologías nuevas y si hacen falta tecnologías nuevas sí que hace falta estandarización con lo cual yo estoy más de acuerdo en las live y menos de acuerdo contigo depende por ejemplo el mundo de internet es un mundo que todo el mundo lo considera estandarizado ¿vale? pero lo que hay desde el conector de red hacia el interior de tu dispositivo es cada uno de su país de su madre o sea no tiene nada que ver un dispositivo Apple con un ordenador en casa no es necesario ni siquiera sabes cómo se comunican los distintos sensores o actuadores que hay en un ordenador que hay un montón lo importante es que de cara a la red se comuniquen de una forma estándar respondiendo a lo que estás diciendo efectivamente yo creo que lo que tenemos ahora tampoco nos vale y os voy a poner un ejemplo que esto es voy a tocar un poquito de tecnología y a lo mejor muchos os perdéis hay dos mundos que se están intentando hacer encajar ahora mismo que es el de las redes WPAN que son las redes de área personal que están estandarizadas bajo un protocolo que es el 802.15.4 cuyo paquete máximo es de 127 bytes es decir lo máximo que se puede transmitir por ese protocolo son 127 bytes y en él se está intentando meter las adaptaciones de IP para el Internet de las Cosas el low IP que solo hasta la capa IP tiene cerca de 100 bytes de protocolo y hay que meterle el UDP y hay que meterle la aplicación es decir que al final para transmitir 3 bytes de información real vas a tener que transmitir 127 lo que hace que simplemente desde el punto de vista energético sea un desperdicio porque estás tirando el 90 bueno el 90 y muchos por ciento de tu energía para transmitir información de protocolo entonces eso es la solución final yo creo que no yo creo que tienen que salir otras cosas muchísimo más ligeras otras cosas que si tengo que transmitir información de si ese sensor de incendios se ha activado pues transmitir una información razonable lo que hay ahora mismo es un intento de adaptar los mundos que conocemos y por eso yo creo que la estandarización no es tan necesario de hecho si a mí me preguntas cómo lo haría yo y de hecho lo hago porque es una mi vida hago varias cosas y entre ellas hago desarrollos de este estilo yo no llevo TCP y IP al sensor yo llevo WPAN al sensor y yo hago transmisiones en paquetes extremadamente ligeros donde a lo mejor transmito 15 bytes de información para que identifique el sensor y su estado pero cuando llego al gateway que me conecta a internet eso sí que lo convierto en IP lo convierto en IP porque ya no tengo ningún problema y puedo poner lo que me dé la gana el tamaño que me dé la gana yo creo que esa es una tendencia mucho más mucho más razonable pero también cuando salió Facebook dije que esto era una cosa que no sé quién iba a colgar los vídeos en la red y ahora en fin que en esa parte no necesariamente me tenéis que tomar como palabra de Dios seguimos retos redes de acceso muy bajo costo lo hemos comentado seguridad lo hemos tocado por poneros un ejemplo que os debe de contextualizar donde nos estamos moviendo en los últimos meses ha surgido un virus que se llama Stuknex que es el famoso virus que ha atacado las centrales nucleares iraníes que es un virus que ataca las plataformas Windows donde están los controladores Siemens de los dispositivos de control de las centrales que la definición que ha hecho Karpetsky sobre el virus es que es el primer paso a una nueva carrera armamentística ¿vale? no es consecuencia de ello pero en paralelo el pentágono de los Estados Unidos o el departamento de defensa americano acaba de definir un nuevo dominio de la guerra hasta ahora los dominios de la guerra en el ejército americano era tierra mar aire metieron el espacio acaban de meter el ciberespacio como centro de combate en el ejército americano la seguridad va a ser un reto vamos no solamente lo identifico como un reto sino lo identifico como una de esas aplicaciones que o están o esto fracasará tanto por privacidad como por denegación de servicio imaginaros que una ciudad está abierta y que alguien puede atacar una ciudad es que la bloquea la bloquea ¿cómo vamos a solucionar eso? retos nadie lo sabe pero el que lo encuentre montará un Facebook en el futuro y vendrá a estas reuniones en un jet privado casi seguro privacidad lo hemos comentado voy a ir muy rápidamente cuestiones éticas ¿aceptaríais alguno de vosotros e implantaros un chip de radiofrecuencia? él sí o me está diciendo que tengo que terminar es que no no y aquí hay muchas series de televisión que merece la pena por ejemplo el otro día viendo una serie que es Black Mirror uno de los primeros episodios te dan ideas al respecto de esto y si os digo que si os lo implantáis podéis ser el director de tecnología de Google España hay dos manos ahí o sea todo esto va a plantear cuestiones éticas que ahora mismo ni imaginamos y no solamente cuestiones éticas sino a ver perdón no lo he puesto sino cuestiones legales ¿cuál es la consideración desde el punto de vista de privacidad de una cosa? porque en España tenemos una ley que legisla perfectamente la protección de datos que es la ley de protección de datos pero ¿y las cosas? ¿les tenemos que dar características jurídicas propias? ¿o las tenemos que someter a castigo cuando alguna diga algo que no debe 20.000 voltios para dejarla allí fundida? o sea normalmente el mundo de la legislación va por detrás del mundo de la tecnología pero en esto no es que vaya por detrás es que cuando tú le cuentas esto a un abogado se cortocircuita o sea es que no sabe ni qué ni qué responder porque ni en el mundo de la tecnología tenemos claro qué va a significar todo esto porque hasta ahora muchos como os decía la información que se genera en internet ahora mismo la generan personas y como son personas las que la generan están sometidas al imperio de la ley de las personas pero cuando sean cosas supongo que alguien las colocará y asumirá subsidiariamente la responsabilidad de lo que hagan pero no está claro ¿vale? abre un mundo completamente nuevo que hay que explorar de todo lo que hemos hablado ya lo hemos comentado quizás el nuevo diseño de internet sea algo que merezca la pena profundizar un poquito y es el internet que tenemos ahora mismo está pensado para mover muchísimos volúmenes de datos en conexiones más o menos estables el internet de las cosas va a imponer un modelo totalmente distinto va a imponer un modelo de millones y millones de objetos conectados objetos que van a tener en muchos casos no va a haber una conexión permanentemente y que van a hacer que las infraestructuras que conocemos ahora mismo sean distintas seguramente los operadores de telecomunicaciones las infraestructuras que están moviendo son o están diseñadas para permitir grandes descargas de información cuando te estás bajando vídeos de youtube o cuando estás haciendo determinadas cosas no están pensadas están pensadas para tener y estoy simplificándolo cinco descargas de un mega pero no están pensadas para tener un millón de descargas de cinco bytes cada una en paralelo eso probablemente nos obligará a diseñar un internet ligeramente distinto del que conocemos ahora mismo ¿qué pasa con las necesidades empresariales? las empresas no saben qué hacer si vosotros sois directivos o tenéis responsabilidades en unas empresas vais a salir de aquí con el espíritu y decir yo tengo que hacer algo porque si no hago algo me quedo fuera ¿qué hacéis mañana? ¿a quién contratáis? ¿qué infraestructuras tenéis que poner? ¿tenéis que contratar técnicos? ¿o estamos en la fase de contratar directivos visionarios que definan el futuro? si esto ocurre en las empresas no ocurre nada distinto en la formación ¿cómo vamos a formar a la gente que trabaje en este mundo en el futuro? aparte que podemos hablar de qué va a ocurrir con la formación a medio plazo porque yo como profesional de la formación hoy estoy compitiendo y esto no tiene mucho que ver con el internet de las cosas tiene que ver con el internet de todas las cosas yo estoy compitiendo con mis compañeros formadores de Madrid pero es que dentro de cinco años mi competencia no va a ser esa mi competencia va a ser un profesor en Stanford que os va a estar dando esta charla y que la bueno ya lo está la mayor parte de la gente todavía aquí en España valora mucho la formación presencial y verme sudar aquí y preguntarme cosas pero dentro de nada de tiempo esto va a cambiar los MOOCs la formación online Stanford te está ofreciendo por ejemplo Stanford y el MIT te están ofreciendo formación gratuita y te cobran única y exclusivamente por darte el título es decir que tú puedes recibir la formación que te dé la gana en ingeniería y estoy en el sitio perfecto para hacer esta reflexión y solo si tienes interés en que alguien te lo reconozca oficialmente pagas y te dan el título pero si tu interés es simplemente autoformarte la tienes gratuita ¿cómo va a cambiar el mundo de la formación esto? pues yo tengo un cierto temblor al respecto porque no es nada o me pongo al nivel de los profesores de Stanford que dan estas charlas por internet o probablemente dentro de cinco años no tendremos nada que hacer los que estamos haciendo esto ahora mismo ¿cuándo? yo creo que hay bastantes indicios al respecto de cuándo los avances tecnológicos actualmente lo están ya empezando a permitir almacenamiento ancho de banda gestión en la nube los formatos reducidos son una realidad lo que estáis viendo ahí es un dispositivo de un milímetro cúbico tiene un milímetro por un milímetro por un milímetro que lleva un microcontrolador un transmisor de radiofrecuencia un medidor de presión una pequeña célula solar y una batería y se está implantando en ojos porque sirve para medir la presión intraocular de un ojo que es la mayor causa de ceguera del mundo y cuando la presión intraocular que ahora es un mecanismo que tienes que ir a un ophthalmólogo y que te haga una serie de pruebas supera determinado nivel tu dispositivo móvil lo detecta y te genera una alarma eso está desarrollado hace dos años esa es tecnología que existe ahora mismo se está hablando de lo que llaman el polvo de sensores y es que vamos a a la vez que sembramos semillas en el campo vamos a tirar mezcladas en lugar de tirar fertilizante vamos a tirar sensores porque estamos hablando de sensores inferiores a un grano de arroz y con un coste de fabricación absolutamente ridículo yo compré mi Commodore 64 en el año 82 por casi 600 dólares la misma capacidad de cálculo del Commodore 64 la tengo hoy por 70 céntimos de dólar comprando una unidad online no os digo comprando 50.000 millones de unidades el factor coste de producción yo creo que ya no existe está ahí las barreras para la conectividad que la más gorda que ha habido y se ha manejado durante los últimos años era la carencia de direcciones IP ha desaparecido con la implantación de IPv6 cuando se termine de implantar que algún día lo conseguiremos esta es otra de las cosas que se está haciendo desde hace 20 años también nos permitirá tener 6.700 billones de direcciones por milímetro cuadrado de la tierra parece razonable pensar que no se nos van a acabar a corto plazo había 4,8 trillones de direcciones IP por estrellas conocidas en el firmamento por objetos estelares conocidas en el firmamento parece que eso también hemos llegado está en la prensa está en absolutamente todos los sitios Gartner que es la mayor consultora de tecnología una de las mayores consultoras de tecnología lo tiene en sus gráficas de tendencias desde hace bastantes años y ya este año pasado lo identifican como una de las tendencias para el año 2013 pero el MIT las revistas o los forcas de tecnología del MIT hablan de que es la tendencia o es en lo que hay que trabajar en el año 2013 todo el mundo se está empezando a mover eso también te hace pensar que algo está cambiando y para mí lo más importante las operadoras de telecomunicaciones ya no saben cómo sacarle dinero a la gente no pueden se están canibalizando entre ellas los crecimientos de una operadora de telecomunicaciones actualmente pasa por el decrecimiento de su competencia porque ya no hay donde vender las personas ya tenemos 1,2 móviles con lo que necesitan mercados nuevos que abrir yo creo que este va a ser uno de los drivers fundamentales las operadoras de telecomunicaciones necesitan ampliar negocio vendiéndole teléfonos a las lavadoras vendiéndole teléfonos a los coches vendiéndole teléfonos a los objetos otro indicador muy importante esta es mi primera conferencia sobre internet de las cosas hace no demasiado tiempo una persona acudió a la conferencia que se quedó totalmente sorprendido cuando le dije que le iba a hacer yo la foto a él y no él la foto a mí hemos multiplicado por 30 yo creo el éxito de esta conferencia esto no ocurrió hace demasiado tiempo y ocurrió muy cerquita de aquí por ir concluyendo ¿cuáles son los riesgos? el que todos tenéis en la cabeza esto cada vez según me escucháis se parece mucho más a Matrix estamos todos conectados esperemos que por lo menos la parte de energía la resuelvan las máquinas y no nos hagan conectarnos a un aparato para sacarla de nuestro cuerpo yo pienso por ser optimista que el riesgo de internet de las cosas sobre las cosas no está aquí el riesgo de las cosas está mucho más en Wall-E y es que nos terminemos convirtiendo en personas que no tengamos muchas cosas que hacer engordemos y todo nos venga dado por terminar y este pequeño y es la última cosa que os comento lo que veis en pantalla es una escena de una película que era Far and Away que relata lo que ocurrió en Estados Unidos al final del siglo XIX y es que el gobierno americano quitándoselo a sus legítimos dueños que supongo que serían los habitantes que había en esa zona que se llamaba Oklahoma parceló Oklahoma y en un determinado momento dijo adelante el que llegue a una parcela y coja una bandera es su terreno y puede construir o puede hacer lo que quiera con él mi sensación es que estamos ahí en la cadena de valor que os he contado el terreno está parcelado tenemos absolutamente claro cuáles son las parcelas en las que vamos a poder trabajar las que conocemos hoy muchas llegarán el primero que llegue y coja la bandera es el que va a hacer el negocio y al contrario de lo que ocurre en internet de las personas que hay muchas conferencias al respecto de esto lo estamos contando antes de que se distribuyan las banderas en esta película es muy interesante verla porque se ven muchas cosas se ve como cuando uno llega a una parcela y hay un habitante dentro es un problema que se soluciona pegándole un tiro y quedándote tú con la parcela que es el equivalente probablemente a un opa steel en el mundo actual este es el espíritu que quiero que os llevéis el espíritu de que el terreno existe el terreno está parcelado y lo único que hay que hacer es ir y cogerlo y con los 10 segundos que quedan de presentación bueno este caso por ejemplo es muy curioso y es que se habían adelantado y estaban esperando que viniesen los demás ya con la bandera cogida que también es una técnica que se va a ver en internet de las cosas por aquellas compañías que ya están en las parcelas pues muchísimas gracias espero que os haya resultado de interés abro turno de preguntas deben de ser las 8 y 10 me he pasado 10 minutos lo lamento es una pregunta muy rápida en este tema ¿quién se puede seguir? ¿qué herramientas oficiales se puede seguir aquí? pues por ejemplo a mí por ejemplo a mí mi blog se llama Things City si hacéis una búsqueda en Google y programáis una alarma de búsqueda de internet de las cosas en Google una de las primeras cosas que os sorprende es que hay muy poco movimiento todavía es un negocio bastante incipiente que genera dos o tres leads diarios que eso es ridículo en cualquier otro negocio hay muchísima más actividad ¿quién está moviendo todo esto? pues la comunidad económica por ejemplo tiene un grupo muy importante que se llama bueno tiene un grupo de investigación de internet del futuro que está generando información no recuerdo la URL a nivel americano empiezan a surgir también grupos la mayor parte de estas cosas relacionadas con la internetización de objetos están en universidades están muy dispersos no hay un gran sitio donde buscar como muestra un botón si tú buscas internet de las cosas una de las primeras entradas o de las primeras entradas que sale en España soy yo y eso quiere decir que no hay nadie más básicamente porque lo del SEO no se me da muy bien en internet pero insisto esa es la oportunidad no penséis en a quién vais a seguir sino convertiros en líderes busca no no hay nadie de referencia por ejemplo en Stanford hay grupos de investigación que están trabajando en el tema de los sensores de polvo que llaman entonces si te interesa ese tema muy concreto Stanford es un punto pero de toda la cadena de valor cada una de esas entradas tiene grupos de investigación dispersos no tienes esa no tienes esa referencia como pueda ser en internet pues vamos a seguir a Vinton Zerm que es uno de los creadores de internet que por cierto se pone tiene varias conferencias en internet sobre internet las cosas y el hombre no sabe qué contar y cuando empieza una conferencia de una hora se pasa 55 minutos contando sus batallas de cómo fue el desarrollo de internet de las personas y pues no saben qué contar entonces no hay ahora mismo grandes gurús a los que seguir quién sabe si en esta sala a lo mejor están algunos de los gurús de la zona centro no en este lado sino en el otro lado el micrófono que no queda en la grabación ¿tú querías preguntar o que corte? una pregunta te iba a decir hay una publicación que se llama M2M ¿qué opinión tienes? yo la estoy siguiendo hace muy poco no sé exactamente a cuál te refieres porque hay varias publicaciones de M2M es la misma que organiza un evento a nivel mundial sobre temas de M2M que ha organizado tres eventos dos en China y uno en y creo que hay uno ahora en Londres hay uno en Londres para empezar eso no está estandarizado de hecho uno de los eventos más gordos que se va a producir en el tema de internet de las cosas y de M2M se va a producir por Cisco en Barcelona en octubre que lo acaban de anunciar no hay una gran conferencia en concreto la publicación que me dices no sé exactamente a cuál te refieres no tengo una opinión en general en general casi todo lo que lees al respecto es un recocido de ideas anteriores intentar destilar ideas nuevas o conceptos nuevos o gente que te explique de una forma clara o que te dé su visión del futuro es muy complicado es muy complicado yo por ejemplo que me dedico a eso lo que hago es que sigo a montones de personas individuales sigo en Twitter a mucha gente sigo a mucha gente en RSS o sea estoy siguiendo pero no hay una no hay una fuente única de información si analizáis también las iniciativas que están tomando muchas organizaciones al respecto te das cuenta que están perdidas completamente analizas por ejemplo Oracle acaba de anunciar hace dos semanas una de las es que Oracle ve Internet de las Cosas como una de las parcelas donde meterse en el futuro no he podido leer el comentario que han hecho pero supongo que tendrá que ver con facilitador de infraestructura todo lo que se ha comprado la compañía entonces no hay la respuesta es que no hay ahora mismo un gurú a quien a quien seguir es un mundo parcelado y virgen tienes que entrar micrófono a ver yo la verdad es que veo muy interesante todo este mundo pero todavía lo veo como demasiado ingenieril o sea todo demasiado ingenieros matemáticos para calcular un montón de datos bases de datos súper complicadas y después no le termino de dar el aspecto comercial que se necesita y marketingiano que se necesita para todo este aspecto y creo que una lavadora te informe de datos de la temperatura del agua después que se la puedo encender a las 2 de la tarde y todas estas cosas no lo sé o sea todavía tengo que darle el aspecto comercial y de marketing para que la persona que lo vea útil que lo vea realmente ostras lo de los por ejemplo lo que has comentado de los montes es interesantísimo que puedes detectar un incendio pero a nivel consumidor que el mueble que tengo aquí me está detectando que tiene la carcoma yo te voy a poner un ejemplo concreto o que el frigorífico está a 24 grados cuando debería estar a 27 o a 20 entiendo tu inquietud porque es la inquietud de mucha gente pero yo te voy a contar un ejemplo concreto mío un ejemplo que yo he hecho de internet de las cosas para Reyes decidí regalarme un medidor de consumo eléctrico de mi casa conectado a internet y publico esos datos en Cosmo he bajado el consumo eléctrico de mi casa un 30% en 3 facturas seguidas simplemente viendo lo que consumo porque la mayor parte de vosotros solo veis lo que consuméis cuando recibís la factura cuando por cierto ya no tenéis ninguna capacidad de reacción porque no es es a todo hecho pues yo me he montado un aparatito que cuesta 60 euros que te lo enchufas es una pinza peripética que la conectas en la entrada de la casa que está transmitiendo utilizando Zikvik que es uno de los protocolos que se están manejando la información a un pequeño display que veo y ese display lo tengo conectado con una Raspberry a internet publicando los datos 30% de consumo en mi caso concreto representa 600 euros al año de ahorro simplemente con una inversión de 100 euros entonces muchas de esas aplicaciones hoy no existen como una aplicación de consumo gigantesca pero ya están disponibles o sea yo no he hecho absolutamente nada he integrado he puesto una Raspberry por ahorrarme lo que me cobraba la empresa por darme el mismo aparato pero tú puedes comprar el aparato completo te puedes comprar un aparato lo enchufas que te transmite los datos a Cosm una de estas empresas que os he comentado y tienes en tiempo real el traseo de todo lo que está ocurriendo en tu casa y dices ¿cómo te has ahorrado 30 euros? pues de una forma muy sencilla la primera de todas es que cuando ves que estás consumiendo 5 kilovatios dices bueno pero ¿qué estoy consumiendo? en algún sitio estará y la segunda que es donde ha venido mi ahorro es que he detectado el consumo vampiro de energía que tenía en mi casa y es el consumo que después de apagar absolutamente todo yo seguía teniendo ahí un consumo de 300 o 400 vatios permanentes que han resultado ser las máquinas de aire acondicionado que aunque están apagadas están precalentando el compresor de la máquina permanentemente entonces aunque esa máquina de ahí aunque tú tengas off la máquina está consumiendo energía de la red pues en mi caso 600 euros al año mi mujer está encantada porque por primera vez mi mujer era la que decía lo que tú decías y para qué quiero yo saber la temperatura del fricolífico pero esto por ejemplo lo ha visto mira esto es una aplicación muy concreta de internet de las cosas porque es internet de las cosas es una cosa que es un objeto el contador eléctrico de la casa que está publicando los datos y yo con mi teléfono móvil lo veo desde cualquier sitio y veo las estadísticas de uso en tiempo real por supuesto pero también el acumulado ejemplos como los que tú has puesto seguro que vamos a encontrar pero como los que yo te estoy contando también que no sea útil o sea que esto tiene futuro lo que pasa es que también hay que matizarlo mucho como para que realmente que la tecnología se vuelque en las personas no al revés porque si empezamos a recibir millones de datos y nos empezamos a volver locos pues se ha comentado aquí previamente importante no estamos en el nivel de desarrollo de internet de las personas o sea no hay un alquiler de la aplicación las personas que venís del departamento de marketing no tenéis algo que podáis empaquetar ponerle un precio y venderlo no tenéis algo rupturista que poder hacer pero hay mil cosas que se pueden hacer muchísimas de las que si tú te empiezas a ver aplicaciones reales en internet de las cosas surgen muchísimas pensando solamente en los hogares que es el ejemplo que estamos poniendo pensar que en España el 95% de las empresas son pymes el 95% de las empresas en España se podrían ir a trabajar todos los empleados en el mismo vehículo porque son menos de 5 empleados ¿cómo va a revolucionar el mundo de las pymes en España este tipo de cosas? porque este tipo de cosas las puedes comprar ya tú te puedes llamar a Indra y te viene con un ingeniero de Siemens con PLCs programables y te monta lo que quieras pero eso no lo pueden pagar las pymes en España sin embargo este tipo de cosas a lo mejor sí por ahí podemos tener muchas pero efectivamente estamos en el año 90 de internet de las personas ¿vale? entonces en el año 90 no había esta conversación yo la he tenido en el año 90 cuando íbamos a Sony por poner un ejemplo le decíamos venimos a Sony que se dedica a vender tecnología y le decíamos oye que tienes que estar en internet y Sony nos decía ¿y para qué? tengo que estar en internet Sony España pues fíjate ahora mismo es implanteable esa evolución tenemos que pasar por ella importante los que hoy conocemos o casi todos los que hoy conocemos que han hecho dinero en internet son los que estaban en los 90 trabajando Google la imagen que os ponía ahí la beta de Google es del año 98 en Stanford y fijaros donde estamos ahora mismo hay que estar porque es donde vamos a tener negocio en el futuro ¿en qué? construyámoslo veámoslo incluso ya te lo te lo van imponiendo el mercado me ha venido a la mente las smart TVs que yo creo que ahora ya todas las nuevas televisiones de Samsung de LG que salen y todo ya llevan internet pues puede ser que a lo mejor que en un futuro pase lo mismo con el resto de electrodomésticos o de la casa seguro pero fíjate por ejemplo que las smart TVs todavía están rascando la superficie de lo que puede ser porque la gracia de la smart TV desde mi punto de vista es la publicidad personalizada es que yo en el intermedio de la película que estoy viendo me pongan publicidad específica para mí porque ya se va a poder hacer porque tú ya tienes una conexión de banda ancha en la televisión estás recibiendo por broadcast el programa de televisión o no por broadcast lo puedes estar recibiendo por internet ya y en el intermedio en lugar de anunciar un anuncio genérico anuncian un anuncio específico para mí esa es la aplicación por ejemplo de las smart TV que vamos a empezar a ver dentro de cuatro días alguna persona que está en esta sala que me acompañaba hace unos años lo proponíamos a la empresa de televisión de Telefónica cuando yo tenía responsabilidades en Telefónica y no lo veían probablemente la tecnología en ese momento no lo permitía porque no había tanta smart TV pero había set of box que ya permitían hacer cosas equivalentes desde luego en el caso de las smart TV esa es la killer application la aplicación que como os he comentado antes va a mover 1,5 billones de euros en 10 años en publicidad sin ninguna duda en televisión pero también en radio en radio digital mucha gente estamos escuchando ya radio digital a través de internet pero la publicidad de la radio digital sigue siendo la que se transmite en broscas no hay personalización de publicidad cualquiera de vosotros que proponga fijaros que os estoy dando una idea de negocio inmediata cualquiera de vosotros que proponga a una cadena de radio española que están todas con el agua aquí no es la SER la que tiene problemas o otras cadenas que están en situaciones complicadas una aplicación donde los usuarios que están escuchando la transmisión de radio por internet reciban publicidad al modo de Google y no al modo de televisión es decir totalmente personalizada un futuro muy importante porque significa que la monetización de las inversiones en publicidad se multiplica precisamente yo vengo de una empresa de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles con lo cual esto me viene muy bien también para lo que me acabas de comentar en cualquier dispositivo electrónico estamos utilizando paradigmas publicitarios del siglo pasado estamos en el siglo XXI y seguimos poniendo un cartel con la publicidad genérica para que el que pase por allí lo mide y si le interesa bien y si no no pero no hay ninguna razón tecnológica para que eso no pueda hacerse de otra manera insisto Google lo hace Amazon lo hace conéctate a Amazon y busca un libro de religión en las próximas 200 conexiones a Amazon te van a estar vendiendo crucifijos ya está es que es así de sencillo y por qué no vas a hacer lo mismo con la publicidad que estás transmitiendo por medios de comunicación normal hay un claro negocio por ejemplo clarísimo me parece interesante los datos que arroja el informe que has comentado de Cisco y Ericsson ¿es informe es público? sí, sí lo tienes en la página de Cisco buscas el concepto que yo os he puesto aquí es una destilación de ese informe ese informe habla de un concepto que ha metido Cisco en un juego que se llama el internet de todas las cosas internet of everything que básicamente es un concepto de Cisco que dice que el internet del futuro como por otro lado va a ser es el internet de las personas de las cosas y de todo lo que conocemos ahora mismo entonces los datos que arroja son datos globales el dato global que arroja Cisco son 14 trillones de dólares americanos que como sabéis hay ahí tres ceros de diferencia para ese mundo y te dice que además de ese mundo el 45% es M2M internet de las cosas que son los datos lo tienes en buscas en Cisco IOE Business y lo tienes público ¿y algún otro informe de algún otro player importante que también ha citado IBM ha citado IDC tienes varios y muchos de ellos son públicos si me das una referencia al final de la esta yo te mando varios que hay no hay ningún problema unas cuantas veces pero son muchos los que se están tirando o sea ese feeling que os decía que yo tengo es que por primera vez en mucho tiempo muchas compañías distintas están empezando a confluir en lo mismo las operadoras fabricantes de software fabricantes de hardware fabricantes de servicios todo el mundo puede ser también una burbuja tecnológica una burbuja tecnológica en términos de decir bueno pues como no sabemos qué hacer vamos a apuntarnos a este carro que si sale bien bien y si no pues por lo menos nadie puede decir que nosotros no lo hemos intentado pero de verdad es que todos los indicios que os he contado están ahí no hay barreras y no hay negocio ya en muchas otras parcelas es ahí donde podemos atacar yo creo que estamos en el momento de verdad me puedo equivocar en el año a lo mejor después de esta charla salís con la idea de que yo os he vendido que el año que viene esto va a explotar y a lo mejor no es el año que viene es dentro de 5 años pero estamos hablando de eso no creo que estemos hablando de otra cosa estamos ya en y 20 y cuarto y media yo puedo seguir aquí hasta la hora que queráis entonces yo por referencia a la gente que se tenga que ir si se quiere ir un grupo paramos la grabación porque hay que hay que hacer un streaming de una duración razonable y si queréis seguir charlando del tema yo estoy aquí hasta que nos echen del edificio sin ningún problema muchísimas gracias a todos por venir ha sido un placer aplausos aplausos y y y